Junto con saludarlos, en esta ocasión les hablaremos de los poderes del Estado de la República de Chile. La Organización Administrativa de la República de Chile está basada en la separación de los poderes, principio propuesto por Montesquieu en la Ilustración, convirtiéndose en un pilar primordial de ésta. Este hombre define que cada Estado se rige por tres clases de poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, al igual que la Organización Gubernamental de nuestra Nación. En el caso que nos ocupa, concentraremos nuestra atención en el Poder Judicial del Estado de Chile. ¿Qué es el Poder Judicial? Es una institución jerárquica importante en la República de Chile, definida por la Constitución. Está integrada por los tribunales que ejercen la Facultad de Administrar Justicia. Como ya les informamos con anterioridad, el Poder Judicial es una institución jerárquica. Pero, ¿cómo se organiza? El Tribunal de Mayor Grado es la Corte Suprema, tribunal único en Chile, ya que sólo tiene sede en nuestra capital. Entre sus cargos está la dirección administrativa, disciplinaria y económica de todos los tribunales de la Nación, menos del Tribunal Constitucional, Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales. La conformación de personal de la Corte Suprema está compuesta por 21 ministros, dentro de los cuales hay un presidente, elegido democráticamente a cada dos años, un fiscal judicial, un secretario, un prosecretario y ocho relatores. Según el tema que revisa la Corte Suprema, funciona en pleno o dividida en cuatro salas especializadas, civil, penal, constitucional y contencioso administrativo, y por último, laboral, previsional y familia. De inferior grado, en la jerarquía del Poder Judicial, se encuentran las Cortes de Apelaciones, tribunales que ejercen sus facultades jurisdiccionales dentro de un territorio determinado por la ley, generalmente una región aparte de ella, denominado territorio jurisdiccional. La cantidad de ministros que las componen varía dependiendo de la extensión geográfica de la jurisdicción. Cada corte está dirigida por un presidente, elegido a aquel que tenga mayor estatus de antigüedad, una vez al año. Estas, al igual que la Corte Suprema, funcionan en pleno o divididas en salas de tres miembros. Dentro de sus labores, está a conocer los recursos de apelación y inunidad contra sentencias de los tribunales de primera instancia, de su jurisdicción, y recursos de protección de amparo. Además, venan por la correcta aplicación del debido proceso y procedimientos establecidos por la ley para los tribunales de primera instancia. En la base del Poder Judicial, se encuentran los tribunales o juzgados de primera instancia, supervisados por las Cortes de Apelaciones. En nuestra República hay cientos, clasificados según materia. En tribunales de juicio oral en lo penal, juzgados de garantía de familia, cobranza laboral y previsional, letras de trabajo, civiles y letras de competencia común. Y por último, quisiéramos aclarar que la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones son tribunales colegiados, ya que resuelven con prioridad de jueces, a diferencia de los juzgados de primera instancia, que son tribunales unipersonales, ya que sus resoluciones son dictadas por un solo juez. El Poder Judicial busca dar respuesta a las necesidades que los integrantes de la Comunidad Nacional demandan de sus tribunales. Gracias por su atención.